Música Guamuchil, Sinaloa, con la humildad y buen corazón que los caracteriza, Fabiola Sainz y Manuel Bajo, acompañados de sus seres queridos, presidieron una emotiva misa con mención a su conmemoración de 45 años de feliz matrimonio. Los festejados acompañados de sus familiares, Fotografía, Matías Rodríguez el debate el padre de la parroquia del sagrado corazón de Jesús les brindó mil bendiciones por su unión conyugal y les envió un emotivo mensaje de felicidad. El feliz matrimonio junto al sacerdote, Fotografía, Matías Rodríguez el debate posterior a la ceremonia religiosa. A los homenajeados en compañía de sus familiares celebraron con una suculenta cena y, bebidas refrescantes. Momento emotivo cuando reciben la comunión acompañada de bendiciones, Fotografía, Matías Rodríguez el debate en esta nota, Guamuchil matrimonio aniversario 45 años. Fotografía, Matías Rodríguez, 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 Gracias.